Oh, 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 oh Ay, soy tuyo pero de nada te vale Soy tuyo, ¿por qué? ¿por qué lo dictan papel? Mi vida la acumula lo demás Pero mi corazón es el que siente amor Tan solo como ando yo Quiero que tú me comprendas Que la vida es muy larga Y el tiempo lo dirá Pena pa' no quedarte Pena pa' no orarte Pena, pena, pena la traigo yo Pena pa' no quedarte Pena pa' no orarte Pena, pena, pena la traigo yo Ay, yo soy el mar Y tú, y tú las estrellas Que signo, que signo tan distinto para coería Ven a palocarte, ven a palocarte 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 Ven a palocarte Ven a palocarte